La más reciente amenaza del argentino Lionel Messi a Neymar, si es que este llega a fichar por el Real Madrid. Neymar estos días es sin duda alguna el jugador protagonista en el novelón del fútbol del mundo, Barcelona o Real Madrid. En los próximos días todo se sabrá. El brasileño está cerca de un paso importante en su carrera, aunque a él le importe poco y se la pase de fiesta en fiesta, como este fin de semana que estaba de concierto. Neymar llegó al cuadro parisino como la estrella del club y dispuesto a ganarlo todo. Lo cierto es que con la llegada de Mbappé su progreso ha ido en retroceso, siendo la sombra de Messi en el CACNOW ahora la sombra de Mbappé en el Parque de los Príncipes. Parece que nada mueve al brasileño. Los que sí se mueven en forma son los dirigentes del PSG, Club Merengue y el Club Cule. Después de la dolorosa eliminación en Champions League, el Club Azulgrana necesita sí o sí reforzar su plantilla y traer tan anhelada copa. Es por eso que en una más reciente entrevista en Argentina de un canal local, Lionel Messi le lanzó una terrible amenaza a su excompañero del Barcelona. Leo dijo lo siguiente, sería terrible ver a Neymar con el Real Madrid, por lo que significa Ney para el Barcelona. A pesar de la manera en que él se fue, pues ganó títulos importantes con el Barcelona. Así que si llega a firmar con el Madrid, sería un golpe duro para el barcelonismo, pues a nivel futbolístico haría más fuerte al Real Madrid de lo que ya lo es. Estas fueron las palabras del argentino. En pocas palabras, el mensaje del mejor jugador del mundo, el brasileño, fue claro y conciso. Está pidiendo a Neymar que no se vaya a Club Merengue por nada del mundo, cosa que si pasara seguro él entendería. Lo cierto es que en ese momento estamos en la bomba que va a estallar y pronto sabremos si fue el verdadero destino de Neymar, Real Madrid o Barcelona. Estamos a pocos días de saber cómo terminará este gran novelón. ¿Y tú a qué club crees que fichará Neymar? No olvides dejarle me gusta al video, comentar y suscribirte a Fútbol Total si aún no lo has hecho. Nos vemos, hasta la próxima. Chau.